Se complementa todo esto, son 437 parejas las cuales van a recibir la constancia del matrimonio, de la legalidad de su unión. Vamos a sortear varios regalos, salas, comedores, refrigeradores, televisiones de 32 pulgadas, hay también ahí aires acondicionados, o sea, está padre todo, de veras que ha sido una tarea bastante padre llegar hasta esta fecha para poder hacer un sueño realidad. Te da la fortaleza de la legalidad, te da la fortaleza del debido proceso, te da la fortaleza de las cosas dejarlas bien, de que tus hijos estén debidamente documentados también. Finalmente, el documento es un derecho que la pareja tiene por la unión que están viviendo. ¡Gracias!